3 hola qué tal cómo están toda mi gente de facebook aquí le mandamos un saludo de parte su amigo carlos pizarro el doctor del crédito estamos pues muy contentos como ya es costumbre y aquí con este frillito que ya está empezando pero aquí no dejamos de entregar vehículos aquí con el doctor del crédito pues vamos a leer las preguntas correspondientes como es costumbre los clientes como su experiencia con nosotros y pues bueno qué tal cómo está cuál es su nombre y bella van a platíquenos y ver cómo fue su experiencia aquí con nosotros muy buena la verdad yo sólo venía a preguntar y me estoy llevando este carro estaba contenta feliz muy feliz y qué le diría a esas personas que están pensando en comprar algún vehículo y no están animados que me diré pues que se animen es un modo de aguantarse el frío más ahorita que ya viene que se animen a venir con carlos pizarro excelente muchas gracias muchas gracias gracias por este pues por confiar en nosotros y gracias por darnos la oportunidad de ayudarle en la compra de su vehículo y pues aquí estamos a la orden cualquier cosita gracias muchas gracias ya saben toda mi gente que me está viendo estamos para ayudarnos a todos ustedes 19 75 de eclintura venues así le vamos a ayudar a ustedes también a que salgan manejando su vehículo el invierno ya llegó y pues a pasar una feliz navidad aquí con con carrito en canadá muchas gracias los espero pronto que dios me los bendiga no no no